Bienvenidos queridos amigos de nuestro canal histórico, nos encontramos en un día maravilloso iniciando septiembre, un mes que se relaciona absolutamente con nuestro folclore chileno por supuesto, es por eso que hemos llegado con este sol hasta el Castillo Wolf a conocer una actividad maravillosa que se está desarrollando justo hoy por eso estamos con Morín Marambio, ella es la encargada de la Casa de las Artes ¿Cómo estás Morín? Muy bien Carolina Cuenta de Morín que se está desarrollando esta mañana aquí en el Castillo Wolf Mira te cuento, nosotros tenemos talleres gratuitos para toda la comunidad acá en el Castillo Wolf y esta mañana estamos con el Ballet Folclórico del Adulto Mayor en donde el día de hoy están haciendo todos los temas obviamente relacionados con nuestras fiestas patrias No solamente tenemos talleres relativos al folclore, sino también tenemos violín, guitarra, canto, coro para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, para todos O sea, completo Completo, y además estamos presentes en los 12 sectores de la comuna Bueno, entonces aquí con este día maravilloso desde el Castillo Wolf nos despedimos con el Ballet Folclórico del Adulto Mayor junto a su profesor Juan Pablo y para todos ellos un fuerte aplauso para ustedes Los felicito La señora Virginia Regina, que ella nos apoya en todo Muy bien, para la señora alcaldesa por supuesto que siempre apoya estas iniciativas maravillosas junto a la Municipalidad de Viña del Mar desde aquí nos despedimos y esperamos verlos muy pronto justamente en este mes de septiembre donde el folclor se apodera de todos nosotros Gracias Chao Chao